¡Aplausos! Un chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor, algo pequeñito, algo chiquitito, siempre te quiero con locura, con cariño, con pasión. Es lo que te pido, no, mi vida se derrumba, me partes el corazón, trata pronto de cambiar, el tiempo se termina, ahora de verdad. Un malzado pequeñito, algo chiquitito, de tus manos tienes la ocasión de ti, tenés de tu querer que no te pierdas en mi corazón. Un chiquitito, algo chiquitito. En tus manos tienes la nación Y me tienes y me tienes de romper mi esposa